hola a todos cómo están bienvenidos a su canal Medina motors bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les contaré sobre esta nueva moto la cual ya llegó a colombia aún no está disponible aún no está a la venta pero ya llegó a colombia ya está confirmado lo confirme yo personalmente esto no es que me contaron enviaron una foto me llegó el chisme no lo comprobé yo personalmente es la nueva yamaha mt-15 la verdad no sé cómo llegar aún si con frenos abs si el talero será tft que no lo creo pero si debe ser digital no sé su precio aún sé más o menos en cuánto llegará pero nada confirmado entonces quiero contarles cómo fue que sucedió esto esa foto que ustedes vieron ahí en la miniatura esa foto la tomé yo con mi teléfono con mi celular el cual estoy haciendo este vídeo entonces es totalmente cierto esto no es una noticia falsa para nada en lo absoluto está totalmente confirmado les cuento yo estaba grabando hace un par de semanas el vídeo de la victory bomber 250 inclusive yo estaba con más personas ahí y estábamos por los lados de barbosa los que son de aquí de colombia y antioquia barbosa está aproximadamente una hora de medellín hay un parque de diversiones un parque acuático muy famoso que llama el parque de las aguas y entonces llegamos ahí yo ya había terminado de grabar el vídeo de la bomber ahí despedir el vídeo y resulta que habían dos motos parqueadas con dos parejas una de ellas estaba completamente tapada por las chaquetas de estas personas entonces como yo estaba un poco ocupado ahí en el vídeo de la bomber 250 no alcance a verla cuando cuando estaba parquea igual estaba tapada al ellos ver estos probadores de yamaha al ver que teníamos cámaras y que posiblemente nos reconocieron a mí oa las personas con las que iba que son también unos influenciadores muy reconocidos no los va a mencionar porque no por no hacerles publicidad sino porque pues de pronto ellos no quieran hablar sobre el tema entonces para los que me siguen en instagram arroba medina motors que para acá en la parte de abajo se los dejaré arroba medina guión bajo motors saben que yo conté ahí en unas historias la moto que había llegado y cómo era que la había visto bueno entonces para no hacer muy largo este vídeo apenas vieron que teníamos cámaras y demás que estamos grabando se pusieron la chaqueta los probadores se subieron a la moto y arrancaron de inmediato pero por supuesto alcanzamos a tomar las fotos tanto yo como los que están conmigo tomaron unas fotos la moto en la cola decía mt-03 lo que es absurdo obviamente porque era un motor mucho más pequeño la mt-03 es bicilíndrica y ésta era un motor mucho más pequeño y monocilíndrico cierto obviamente pues como un motor 150 entonces le tomé las fotos ellos arrancaron de inmediato y y por supuesto yo no me iba a quedar pues con esa noticia es una moto muy esperada en colombia y pues si yo tuve la oportunidad de verla en las calles por supuesto se los quiero contar a todos ustedes ya para terminar este vídeo les cuento entonces hablando con algunas personas de yamaha se calcula que puede estar el precio alrededor de los 11 millones a 12 millones de pesos por acá les dejaré el precio del valor en dólares para los que me ven de afuera esto es como se dice un estimado no es nada confirmado entonces no estoy queriendo decir que va a costar eso posiblemente como está el dólar de alto los impuestos que nos abogan en colombia puede llegar a superar los 12 millones de pesos no lo sé entonces yo calculo que puede estar el precio alrededor de los 11 millones y medio 11 millones 900 mil pesos comparándola con su hermana la r15 probablemente llegará con tablero tft perdón tft no lo creo llegar muy costosa un tablero digital no se sabe si llegará con frenos abs posiblemente pueda llegar con frenos abs solo en la rueda delantera quiere decir monocanal entonces esperemos a ver cómo llega por supuesto si ya la están probando en las calles es porque lleva mucho tiempo ya en pruebas y posiblemente ya sea muy próxima a a ofrecerse pues en la página web en los concesionarios de yamaha lastimosamente pues ahí le dañamos como la sorpresa a yamaha incol motos pero bueno ellos están expuestos en la calle a que se va esta moto y esta vez dieron con con un youtuber o con varios youtubers entonces ahí no hay nada que hacer ya para finalizar este vídeo les dejaré unas imágenes de esta moto quiero preguntarles que me dejen aquí en los comentarios ustedes qué opinan cómo llegar a esta moto posiblemente ya también se la han llegado a ver en las calles qué creen cuál será su precio sus colores con qué tecnología llegará y demás y bueno yo espero por supuesto una vez estén los concesionarios poderla presentar a todos ustedes y por qué no posiblemente también hacer una prueba de manejo o si ustedes que están viendo este vídeo en un futuro la llegan a comprar y están dispuestos a comprar a prestarme la perdón por supuesto se los agradeceré muchísimo como siempre muchas gracias a todos ustedes por su apoyo recuerden apoyarme con su like compartan este vídeo suscríbanse si no lo han hecho aún y denle clic a la campana de notificaciones para que youtube les notifique cada vez que es un nuevo vídeo nos vemos en un próximo cuídense bastante chao chao un nuevo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!